canción al claro de la luna en esta canción podemos observar que sólo hay notas en la mano derecha entonces sólo ubicamos la mano derecha en posición de do y tocamos vamos a leer en voz alta 1 2 3 va do 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 re mi re do mi re re do muy bien ahora ubicamos la mano en posición de do y tocamos muy bien seguimos con la canción martinillo en esta canción podemos observar que sólo la mano izquierda tiene notas por ende ubicamos la mano izquierda en posición de do y tocamos hagamos una lectura antes de tocar do re mi do do re mi do mi re do ubicamos nuestra mano izquierda en posición de do y tocamos muy bien seguimos con la siguiente canción que es un poco más larga listo y la vemos bien entonces vemos que el primer sistema sólo la mano derecha toca y en el segundo sistema sólo la mano izquierda listo entonces hagamos una previa lectura mi 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 fa sol sol fa mi re do do re mi mi re re mi mi fa sol sol fa mi re do do re mi re do do mi 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 re re mi mi re 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 mi mi re do mi mi e mi re re m Mi, mi, re, re, izquierda. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, re, do, do. Muy bien, a practicar.